La que redime no es la cruz, el Redentor es Jesús. Es decir, lo que hizo la diferencia no fue la cruz, sino el amor con el que fue llevada esa cruz. Ahí está la diferencia. Hoy tomaré las lecturas de la fiesta de este día, Exaltación de la Santa Cruz, Juan 3, del 13 al 17. Recordemos esa escena del Viernes Santo. Iban tres personajes, Jesús y dos ladrones. Los tres llevaban una cruz. Pero al menos uno de los ladrones iba renegando, iba insultando, iba quejándose de ese peso, de esa cruz. Jesús llevó la cruz con amor. O como meditamos en el Via Crucis, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Es decir, ese dolor que los tres enfrentaron, Jesús y los dos ladrones, Jesús pasó ese dolor sin maldecir, sin enloquecer, sin desesperarse, sin odiar, sin vengarse. Esa actitud fue lo que hizo la diferencia en Jesús. El amor con que fue llevado ese dolor. Ahora bien, pensemos en nuestros dolores. Pensemos en nuestras cruces, en nuestras enfermedades, nuestras crisis, nuestros problemas. ¿Cómo llevamos nosotros esos dolores? ¿Renegando? ¿Peleando con el hermano? ¿Tratando mal al otro? ¿Odiando con mal carácter? ¿Cómo llevo yo esa enfermedad? ¿Cómo llevo yo esa crisis, ese problema? Ahí es donde un cristiano hace la diferencia. Lleva sus cruces con paciencia y amor. Así como lo hizo su maestro. Así como lo hizo Cristo. Solo cuando el dolor es llevado con amor, llámese una enfermedad, un problema, una crisis, una calumnia, una persecución, solo cuando el dolor es llevado con amor, ahí ese dolor se convierte en redentor. Hay muchos que sufren persecución, hay muchos que son atacados, pero engendran sentimientos de venganza, de odio. Ese dolor no es redentor. ¿Qué es lo que hace al mártir? Es que enfrenta esa cruz, ese dolor, esa persecución, la enfrenta con paciencia y amor. Un cristiano entonces imita a su maestro, imita a Cristo. Lleva la cruz, lleva sus dolores, sus enfermedades de cada día con amor, con paciencia. Eso es lo que hace la diferencia. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén.